En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir los pros y los contras de una corporación, la forma de negocio frente a una sociedad. Entonces, si vemos una pregunta de ensayo como esta, en realidad solo estamos mirando las características de una corporación, y es realmente útil cuando pensamos en una corporación, compararla y contrastarla con otros tipos de entidades comerciales. Así que podríamos pensar en, ya sabes, los pros y los contras. Podríamos pensar en las similitudes y las diferencias. Tenga en cuenta que cuando observamos diferentes tipos de entidades comerciales, estamos, por supuesto, considerando aquellas cosas que difieren a medida que lo hacemos que recuerdan que muchas cosas son iguales. Cuando se trata de entidades comerciales, las cosas que permanecerán igual es que la entidad está allí para generar ingresos para los propietarios. Así que la mayor parte del mantenimiento de registros va a ser más o menos lo mismo. La mayoría de las transacciones, las transacciones del día a día, son muy parecidas. Lo que queremos hacer, sin embargo, es centrarnos en aquellas áreas que difieren. Si miramos a una corporación versus una sociedad, las áreas que difieren es la forma de propiedad, la sección de capital, en términos de los estados financieros. La razón principal, el componente principal, o lo que difiere en términos de los estados financieros, va a ser que la corporación es una entidad legal separada, mientras que la sociedad es una sociedad general. Al menos, no lo es si ese va a ser el principal tipo de innovación, el principal beneficio que impulsa a todos los demás, como, lo bueno de una corporación y algunas de las cosas malas de una corporación, que es una entidad legal separada. En otras palabras, va a ser algo a lo que le vamos a dar derechos. Por lo tanto, le damos derechos a una corporación que normalmente van a ser derechos humanos que solo les damos a los individuos, el derecho a poseer propiedad y los derechos, y algunas de las obligaciones que van con eso, que es que también sean confiables. Entonces, si los demandan, o algo así, estamos demandando a la corporación. Así que la corporación es como una persona, de alguna manera, se les han atribuido características humanas, mientras que una sociedad y un propietario único, o una sociedad, en este caso no tiene, lo que significa que la asociación, y esto es un poco complicado, porque desde el punto de vista de la contabilidad, siempre mantenemos los libros separados. Hacemos un seguimiento de los libros por separado del negocio. Vamos a hacer eso con una sociedad, vamos a hacer eso con una corporación, pero para una sociedad, desde un punto de vista legal, si usted demanda a la sociedad, todavía puede ir tras los activos personales de los socios, mientras que si demanda a la corporación, por lo general solo puede ir tras ella, generalmente, la corporación. Y ese es uno de los grandes beneficios de una corporación. Uno de los grandes beneficios que realmente se deriva de que la corporación sea una entidad legal separada. Otro beneficio de una corporación, en comparación con una sociedad, debido a este componente de entidad legal separada, es que a menudo pueden generar más capital a través de inversiones iniciales, es decir, incluso si fuera yo, o alguien más que es solo un individuo, quiere invertir algo de su poco dinero en él, o una persona muy rica que quiere invertir en una corporación, puede hacerlo sin tener que saber demasiado, o estar involucrado en las operaciones diarias de la corporación. Podemos invertir intereses de capital sin tener que saber demasiado, porque la corporación, si fue demandada, no puede ir tras nuestra casa personal o algo así, por lo general, porque son una entidad legal separada y, por lo tanto, una corporación, debido a esa protección de responsabilidad, generalmente puede vender intereses de capital, las acciones de la corporación generan ingresos mucho más fácilmente que, por ejemplo, una sociedad general. Nosotros, si somos un socio general en una sociedad, entonces también vamos a tener responsabilidad en eso. Así que es un poco más difícil obtener ese interés accionario. A menudo, uno de los problemas con una corporación frente a una sociedad es que, debido a que es una entidad legal separada, debe impuestos, va a ser grabada a nivel corporativo. Por lo general, eso se considera un problema, porque cuando se graban a nivel corporativo, a menudo terminamos con una doble imposición. Por lo general, terminamos cobrando impuestos dos veces. ¿Por qué? Porque realmente, de nuevo, ¿quiénes son los dueños de la corporación, los accionistas? Por lo tanto, son ellos los que, en última instancia, se ven perjudicados por un impuesto, ya sea a nivel corporativo o a nivel individual. Si tenemos un propietario único o cualquier tipo de negocio, recuerde el objetivo, generar ingresos y luego, obtener algunos de esos ingresos del negocio. Sacándolo, si somos una sociedad de capitales, los sorteos no van a ser grabados porque los ingresos de la sociedad, están grabados en la declaración de impuestos individuales, los sorteos no están afectando los ingresos netos, y a esos no se les va a grabar sólo el ingreso neto. Lo que se gane será, a nivel corporativo. La corporación va a pagar impuestos sobre los ingresos netos. No se va a grabar a nivel individual. Se va a cobrar impuestos. A nivel corporativo, tienen que presentar una declaración y pagar impuestos, mientras que la sociedad tiene que presentar declaraciones para saber cuánto fluir en forma de K1 a las declaraciones individuales, que luego pagan impuestos sobre sus impuestos individuales. La corporación presenta una declaración de impuestos, paga los impuestos a nivel corporativo. Luego, cuando la corporación distribuye el dinero a los accionistas, se llama dividendo, y el dividendo también está grabado, por lo que es el mismo ingreso. Se grabó dos veces, porque los dividendos son actualmente un hecho imponible. Así que ese es uno de los principales inconvenientes de una corporación, es que normalmente va a tener esta doble imposición. Otra diferencia entre una sociedad y una corporación es que la sociedad tiene este tipo de problema de agencia mutua, lo que significa que, si tienes dos socios, ambos pueden vincular la sociedad en un contrato, y cuando lo hacen, obligan a los otros socios a un contrato, lo que podría, ya sabes, causarles problemas si no era un buen contrato o, también podría exponerlos en términos de responsabilidad personal. Mientras que una corporación, debido a que los accionistas suelen estar a un paso de distancia, se puede pensar en una gran corporación al menos, en la que los accionistas votarían por la junta directiva, que luego contrataría a la gerencia, y por lo tanto no todos los accionistas corporativos están realmente involucrados en las operaciones diarias, necesariamente están a un paso de distancia. Así que no tienes esa agencia mutua. Todavía hay un problema de agencia, que es una especie de estafa, porque los accionistas, si están destituidos, si tengo algunas acciones y, por ejemplo, Google, voto por la junta directiva, no tengo ningún control directo sobre las operaciones de la empresa. Solo estoy invirtiendo en la empresa. Puedo votar por la junta directiva, que luego puede contratar a la gerencia, que luego puede tomar decisiones, que espero que estén tomando decisiones en mi nombre. Pero, por supuesto, la gerencia tiene sus propios objetivos, para sus propios objetivos personales. Y por lo tanto, también hay un problema de agencia allí. Es decir, ¿la gerencia está tomando decisiones que son totalmente óptimas únicamente para el accionista, o están tomando decisiones que podrían ser beneficiosas para ellos mismos mientras toman decisiones para la empresa? Así que siguen siendo una especie de problema de agencia, pero es un tipo de problema de agencia diferente al que tendrías para una asociación. Uno de los beneficios de una entidad de tipo sociedad, es que puedes tener planes realmente flexibles en términos de la distribución de los ingresos netos. Es decir, no es que cada socio tenga que obtener un 50 si hay dos socios, no es un 5050, dividido. Necesariamente, no es una división de 1-3 para cada uno de los socios. Necesariamente, podemos hacer muchas cosas creativas para que la distribución de los ingresos netos de la sociedad cumpla con lo que creemos que es justo, al igual que si tuvieras dos personas que se mudaran a un nuevo apartamento, o algo así, y los compañeros de cuarto, si una habitación es más grande que la otra, podemos compensarlo de alguna manera. Podemos tener diferentes pagos de alquiler, el alquiler no tiene que pagarse 5050, podemos tener diferentes divisiones de tareas. No tiene que hacerse por completo. Incluso tú no tienes que tener que hacerlo, no tienes que alinear los platos, ya sabes, 5050 para que cada uno haga la misma cantidad de platos, ¿verdad? Lo mismo ocurre con una asociación. Realmente tenemos mucha flexibilidad. Podemos, un socio dedica más tiempo, siempre y cuando todos estén de acuerdo con eso, entonces tal vez les asignaremos algún tipo de distribución salarial, les daremos más ingresos. Si alguien pone más dinero, entonces está bien. Tal vez compensemos eso dándoles algún tipo de retorno de su inversión de capital. Antes de asignar los ingresos netos a una corporación, todavía tenemos cierta flexibilidad, pero no tanto como una especie de sociedad, porque, recuerde, los propietarios de corporaciones generalmente son propietarios de acciones comunes. Y la belleza de las acciones comunes es que todo es lo mismo. Por lo tanto, a un individuo se le podrían distribuir más acciones, lo que significa que obtendría mayores beneficios al poseer más acciones. Por lo tanto, obtendrían una asignación más alta de cualquier tipo de dividendos en función del número de acciones, pero no se puede, no se tiene el mismo tipo de flexibilidad en términos de dar a un determinado diferentes tipos de asignaciones de ingresos en función de si invierten más tiempo, o si piensan más en eso, ese tipo de cosas. La asociación es bastante flexible en términos de cómo asignar los ingresos. La asociación también puede tener más flexibilidad para determinar cuánto quieren sacar. No todos los socios necesitan sacar tanto dinero, no todos los socios necesitan invertir tanto dinero en una corporación. Una vez más, los dividendos son las cosas que se van a dar. Y no se puede dar un dividendo a un solo accionista. Hay que dárselo a todo el mundo. Así que eso es un poco más restrictivo. Es posible que una persona tenga muchas más acciones y, por lo tanto, obtenga una porción mucho mayor del dividendo en función de tener más acciones. Pero, de nuevo, hay algunas limitaciones en términos de cuánto sabes que decides distribuir a los propietarios de la corporación en comparación con una sociedad. Así que...